Música Muy buenas tardes mis queridos KiptoTiburones, bienvenidos un día más al canal, como veis empiezan a haber algunos cambios y más que os tengo que anunciar porque van a ser mogollón. Lo primero es que el canal de Discord va a cambiar un poquito, vamos a darle bastante más alegría a una parte del canal que creo que todos lleváis tiempo deseando darle, no solo al VIP, sino también, hablo sobre todo del público, vamos a salsearle bastante. Bien, eso por un lado. Por otro lado, ya os dije que los cursos tenían un precio X, que ya no lo vais a volver a ver nunca más, porque cambiaban cosas, evidentemente, como estáis viendo. Y efectivamente, a ver, no lo he avisado con tiempo, entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahora voy a coger menos alumnos, muy poquitos, porque no puedo, es imposible para dar un servicio de calidad hay que hacer las cosas, bueno, pues con un poquito más de orden. Quiero, bueno, pues que estéis bastante al día y además hay varias cosas nuevas que salen, pero sobre todo el dar más chicha, más calidad. Entonces, cada mes cinco, cinco plazas, nada más, única y exclusivamente que voy a abrir. Evidentemente, como no he avisado con tiempo ni de, bueno, pues va a subir el precio del curso bastante. La primera semana de cada mes será cuando habrá plazas, siempre y cuando las haya, evidentemente. ¿Qué va a pasar? Que el mes de agosto va a ser la última vez que el precio del curso esté como esté. Pero no solo eso, sino que sabéis que los alumnos tienen acceso al curso para siempre, acceso a los webinars para siempre, acceso al All in One para siempre y eso evidentemente algún día pues tenía que acabar porque no es sostenible. Nadie hace esto, solamente lo hago yo y a partir de, todavía no está visto en qué momento va a ser, bueno, pues habrá una membresía anual para quien quiera seguir accediendo a los webinars, a All in One, a todas las cosas que tiene. Evidentemente los alumnos antiguos me estarán diciendo que no, me vas a cambiar esto. No, es decir, de momento eso va a seguir así hasta que esa membresía cambie. También os anuncio que el canal VIP va a subir de precio, evidentemente es el canal VIP más barato que existe en el mundo cripto. Hasta el mes que viene, hasta septiembre no va a subir, así que bueno, de momento es que lo quiera aprovechar, que lo aproveche porque las cosas cambian un poquitito. Así que bueno, dicho esto, os voy a enseñar algo que os dije ayer, creo que es súper importante, creo que es algo, a mí me da bastante respeto, ¿vale? Que los principales actores en el mundo de las aplicaciones más caras que existen para profesionales hagan lo que está pasando, a mí me parece que es brutal, me parece que es tremendo. Así que voy con la primera parte, ¿vale? Venga, os lo enseño. Bueno, pues sobre la foto de un bebé vamos a utilizar la nueva herramienta de Adobe Photoshop que se llama relleno generativo, ¿vale? En el cual, bueno, pues tú puedes coger una zona para rellenarla con algo, lo que sea, para hacer un retoque de piel, para eliminar a lo mejor una tira de un sujetador, para eliminar una manchita que tenga el bebé. Entonces vamos a utilizarla a ver qué nos dice. Vale, vamos a limpiar esa zona. Vale, se pone a trabajar la herramienta. Vaya, dice, las imágenes generadas se han eliminado porque infligen las pautas del usuario. O sea, que nos están limitando de qué forma podemos utilizar la herramienta. Yo no sé en qué mentes retorcidas tienen y ya nos están diciendo qué podemos y qué no podemos hacer en el programa de fotografía. Vamos a eliminar la michelina al bebé, pues algo que es bastante normal muchas veces, ¿vale? A ver qué nos dice. Vale, ya está trabajando la herramienta. Vaya, nuevamente las imágenes generadas no se han podido hacer y dice, bueno, pues bueno, pues que tenemos, sea respetuosa y manténgase protegido. No utilice las funciones de inteligencia artificial generativa de Adobe para intentar crear, cargar ni compartir contenido injurioso, ilegal o confidencial. Esto incluye, bueno, bla, 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 bla. Material pornográfico o desnudez explícita. O sea, que se acabó el fotógrafo ya no puede hacer desnudos ni puede hacer nada y ni siquiera puede hacer una foto tan bonita como esta con las herramientas de Adobe. Evidentemente, pues si iremos a las versiones antiguas. Pero esto es para que os deis cuenta del control real, real, que ya tenemos encima. Ya nos van a decir que está bien, que está mal, que podemos hacer y que no podemos hacer. Bueno, esta es una primera parte que os enseño sobre un vídeo. Bueno, pues ya he visto una foto que tocas la piel y a Dios... O sea, tú estás pagando por algo que no puedes utilizar. No te dejan utilizarlo. Tremendo. Bueno, vamos a hacer algo por decir, bueno, es que era un bebé desnudo, yo qué sé. No sé, alguien se puede hacer un puzzle. Vamos a ver otro pequeño, ¿vale? Dura unos segunditos nada más, para que lo veáis. Vamos a hacer ahora una segunda prueba, pues con un bebé normal y corriente, pues que está la mamá sujetando la cabecita del bebé, ¿vale? Con el chupete, pues preparado para hacer un disparo. Entonces vamos a quitar el dedo gordo, ¿vale? Pues bueno, para intentar hacer un relleno, intentar hacer un retoque decente, ¿vale? Esperemos a la máquina a trabajar. Esto nos dicen que es inteligencia artificial, de la buena buena. ¿Vale? Entonces, trabaja, 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 chupa un montón de recursos, por cierto. Y, nuevamente, las imágenes generadas se han eliminado porque infrigen las pautas del usuario. Es decir, que ni siquiera, o sea, yo no sé la mente retorcía que tienen, pero da igual, porque con las versiones y con otras herramientas se puede hacer cualquier cosa. Pero han decidido que no tiene que haber ningún ejecutivo de Adobe que salga a decir que es que se ha hecho esta imagen o esta otra con su software. Tremendo. Pues, señores, eso es lo que tenemos. Esa es la realidad de lo que empieza a haber. Y estamos hablando de aplicaciones profesionales por las que se paga una pasta. Yo no sé qué opinar. Espero vuestra opinión, ¿vale? Porque a mí me parece sumamente grave, sumamente grave, que ya nos estén controlando hasta ese nivel. Ayer estuvimos hablando del tema de los subtítulos, de la voz a texto. No es exclusivo, evidentemente, de YouTube. Es para cualquier plataforma en la cual, bueno, pues necesiten tener un cierto control. Un control rápido, un control veloz en el que los bots detectan muy rápido un archivo de texto que, además, no ocupa nada, porque ese archivo no ocupa nada. No podrían indagar dentro del vídeo, ¿vale? Si fuese a voz, sería una locura. No habría forma humana, de, bueno, robótica de hacerlo. Necesitamos una capacidad de computación muy rápida. Pero, bueno, si tú ya has extraído ese audio a un archivo de texto, rápidamente los bots lo que buscan son frases. Pues, fijaos que en este caso, te está diciendo ya directamente, estás tocando piel, aquí tú estás haciendo algo porno. Tú eres malo. O sea, esto es como cuando nos cobran el canon. A ti te cobran un canon directamente porque vas a piratear en cualquier soporte de grabación. ¿No? Es así. Es igual que las gays. Esa mierda. Pues, tú ya vas a piratear. Entonces, como vas a piratear, yo te lo cobro. Ahora, tú, lo que estás haciendo, estás trabajando con un bebé, estás trabajando con algo muy normal, o le estás quitando la tira del sujetador a una chica que se la asoma a ir por el hombro y necesitas borrarla, y te dice que estás haciendo algo pornográfico. Que eres un degenerado, poco, poco más o menos. Es tremendo. En fin, vamos a ver cómo está el mercado. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bien, suscríbete y dale a la campanita. Ya estamos aquí. Os enseño un poquito la web. Veis que el curso ya no está disponible directamente. Ya no se puede comprar. O sea, hasta que no llegue la primera semana de agosto, olvidaros. Si alguno está pendiente de entrar a comprarlo o tenía previsto comprarlo, tenéis que esperar hasta ese momento. Solamente abriré cinco plazas. Está como agotado, no se puede comprar. Y a partir de ahí, aquí paz y después gloria. Vamos a hacer las cosas de otra manera completamente distinta. Bien, dicho esto, una noticia interesante. Creo que para la gente que le gustan las altcoins, lo que sean metaversos, The Sun, The Sandbox, tiene los McNuggets Land, un mundo virtual de McDonald's. Esta creo que, bueno, McDonald's Hong Kong ha elegido The Sandbox para construir su primera experiencia web 3. Entonces, atentos porque esto genera FOMO dentro de esa cripto y vuelve a relanzar, de alguna forma, otra vez, los mundos virtuales. Bueno, pues, más allá de la realidad aumentada de las gafas de Apple, que está muy bien. Para mí, yo creo que es el paso correcto. Pero, bueno, aquí empezamos a tener cosas bastante, bastante interesantes. Bien, ¿qué ha pasado hoy en los mercados? Bueno, tenemos una cosa muy rápida. El S&P 500 va a cerrar, parece ser que quiere cerrar una vela verde. Bueno, ha habido un mosquedito ahí. El oro hoy está otra vez de retroceso, creo que para hacer eso, el pullback a la zona de los 1950. Y Bitcoin, que parecía que sí, que no, que no, que sí, está intentando ir al alza. Un 0,63, algo muy pequeñito, pero sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque está manteniendo la zona de soporte en la cual, bueno, pues, estábamos jugueteando en márgenes entre las dos líneas rojas que tenemos marcadas. Una con los cierres, ¿vale?, de las velas y otra con las mechas de las velas en la zona de los 29.500. Bien, pues, de momento, entre los 29.500 y los 29.850, que es este margen, se está manteniendo. Sí está sirviendo el soporte bastante bien. Y ya vamos a otra vez, 29.999, 98,99 a por los 30.000. A ver si los recuperamos o qué pasa el fin de semana. También es muy importante ver cómo cierran los futuros del CME. Estad muy atentos porque esos gaps, ya sabes, a veces podemos jugar con ellos y, oye, pues, sacarle algún pequeño rendimiento. Para los que no lo sepáis, el gap es ese hueco que se abre entre el precio de cierre hoy de los futuros del CME de Chicago con el movimiento que hace Bitcoin a lo largo del fin de semana. Entonces, si va al alza y los futuros de Chicago están más abajo, bueno, pues, tendremos un gap para hacer un corto. Y si es al revés y si va a la baja Bitcoin y tenemos un gap arriba, pues, posiblemente, podamos el domingo ir a ajustar eso y jugar con ese porcentaje. Por cierto, mañana tendréis el vídeo del RSI. Utiliza correctamente el RSI. ¿Cómo aprovechar correctamente el RSI? Va a estar disponible solamente durante el sábado, ¿vale? Si lo publico mañana a las 12, pues, el domingo a las 12, se acabó. Y lo incorporaré al curso porque va a alimentar bastante bien. Bueno, pues, en el curso lo va a alimentar muy, muy bien. Va a ser algo que vais a tener de forma recurrente y que cuando lo necesitéis, ¡ostras! ¿Cómo era esto? Vais a poder tenerlo ahí porque, bueno, ya vais a ver la cantidad de ejemplos que os presento para cómo utilizarlo correctamente, sobre todo para que, bueno, pues, transmitiros esa experiencia, ¿no? Es decir, aquí sí, aquí no, aquí lo estás utilizando bien, aquí lo estás utilizando mal. Y es que demasiada gente veo que lo utiliza un poco mal. Y, bueno, vamos a darle esa vuelta de tuerca, ¿vale? Porque nos puede seguir como alerta temprano de muchas cosas. En fin, dicho esto, pues eso, Bitcoin, vamos a esperar cómo va el cierre. Vamos a ponernos en cuatro horas para ver que, bueno, llevamos tres velas de cuatro horas al alza. De momento, esta zona que habíamos puesto, ¿veis? Que aquí ha sido un soporte, aquí fue una resistencia, la estamos pasando. Importante, la zona de 30.050, básicamente 30.000, porque, bueno, psicológicamente es importante 30.050 y volver a ir a la zona de los 30.471. Esta línea verde que tengo aquí, pues, más o menos, ¿no? Pues aquí tenemos un cierre en 30.390, un cierre un poquito más abajo. Bueno, toda esta zona, es importante llegar a ella e intentar romperla, claro, evidentemente. Por la parte de Ethereum también lo está haciendo bien, está intentando ir al alza. Sigue dentro de esa línea alcista mínimos ascendentes, esto es muy bueno. Ahora lo que tiene que cumplir es con el siguiente máximo ascendente. Si no cumplimos con un máximo ascendente, ¿qué pasa? Pues que empezamos a romper la estructura de mercado. Es así. Entonces, si no lo... Depende de cómo sea el siguiente movimiento, pues, bueno, podemos irnos un poquito a un lado o un poquito al otro. Por otra parte, el Total Market, evidentemente, de subir la dominancia de Bitcoin, se mantiene plana, ¿vale? Ha estado cayendo. Al final, bueno, pues, de momento se está manteniendo plana. Esto, bueno, va a favor de algunas altcoins. Por otra parte, el dólar sigue imparable de momento. Fijaros que sube el dólar, pero sube Bitcoin. Hay cierta correlación en algunos momentos, pero no necesariamente siempre es así. Es igual, sube el S&P 500, sube Bitcoin, baja el S&P 500, sube Bitcoin, o viceversa. O sea, las correlaciones hay que cogerlas con pinzas, ¿vale? Por otra parte, ¿qué tenemos? Aquí se... Esto es XRP. Fijaros qué bien, ha rebotado. Línea de tendencia. Oye, qué casualidad, ¿eh? Esto es una casualidad. ¿Vosotros creéis que esto son casualidades? Toque, toque, toque. Esta mañana la hemos dibujado. La hemos dibujado, además, en diario, por aquello de... Oye, esta es la línea que hay que seguir. Y mira, ha tocado la línea y ha rebotado. ¿Qué ha pasado cada vez que hemos tocado esta línea de tendencia? Pues, fijaros, la primera vez, por así decirlo, bueno, pues venga, un 15%. La segunda vez, vamos a medirlo hasta ese máximo que hizo, por jugar un poco, ¿no? Un 17%, más o menos, ¿vale? Muy parecido. Pues esta vez, sí, va a ser aproximadamente un 15%, pues nos iríamos a la zona de los 88. ¿Vale? El cierre de la segunda mecha que tenemos aquí. Posible y probable. Posible y probable. Ahora bien, tener en cuenta que con los toques que hemos estado dando ya a las medias, fijaros cómo nos apoyamos primero en la 20, la 50, la 100. Ahora hemos perdido un poquito la 100. El siguiente toque va a ir a la de 200, hablando de una hora, ¿vale? En cuatro horas ya vamos a ir teniendo en cuenta que la de 100, en el momento que vaya a la zona de soporte, yo creo que tendremos una caída a ese punto. Pero, claro, esto es muy difícil, es algo un poco de lotería, ¿vale? Decir que esto va a ser así no es una ciencia exacta, no es algo cierto. Es como se suelen comportar, sí, pero también puede meter un pepinazo igual que el que he metido aquí. ¿Vale? Mirad. Tenemos esta estructura de un pepinazo. Un retrocedo, un par de ondas, otro pepinazo. Puedo retroceder, hacer un par de ondas y meter otro de estos. Hacia arriba. Y es que Ripple es muy así cuando le da. Pero, bueno, vamos a ver qué la apoya de momento. Lo más importante es que no se están soltando, lo están aguantando, están diciendo, ¡ay, mira, 79 ya! Entonces, sí, ahí sigue. Sí, esto pasito a pasito. Para los que tenéis el Aling One, como podréis observar, hemos visto un cruce rojo aquí, estaba ya descontado. Estamos viendo otro cruce rojo aquí, evidentemente también está descontado. Esto es lo que yo llamo hacer la cobra, ¿vale? Si estamos en una tendencia subidista, me explico, para que veáis cómo utilizarlo. Si la línea nitro, la línea blanca, está ascendente, no le hago ni caso a los cruces rojos, solamente a los verdes. ¿Vale? Entonces, aquí como está ascendente, yo no le hago caso a los cruces rojos. ¿Vale? Si la línea nitro está descendente, vamos a irnos por aquí, por ejemplo, ¿vale? Mira, aquí la línea nitro cambia, ya está descendiendo, ¿vale? Está bajando, con lo cual yo no le hubiera hecho ni caso a estos. Y si le hubiera hecho caso a este cruce rojo. ¿Vale? ¿Me hubiera perdido esta subida? Sí. Me lo hubiera perdido. Nada es perfecto. Y mucho menos un indicador. Tener en cuenta que los indicadores son lo que son, una pequeña ayuda. Para mí cuentan un 10% en mi decisión, más allá de soporte, resistencia, línea de tendencia, como vemos aquí, que ha funcionado. La línea de tendencia, por un lado, y el soporte dinámico de nuestra línea nitro, por otro. Por ejemplo, ¿vale? Igual que ha funcionado aquí, ha funcionado aquí. ¿Puede funcionar en la siguiente? No. ¿Puede mañana hacer una vela que caiga? Sí, porque quien manda es el precio, no las medias. Los precios hacen medias. Las medias no hacen precios. ¿Vale? Eso lo tenéis que tener muy, muy claro. O sea, nos indican cosas, pero no hacen precio las medias. Lo que nos indica es que el mercado acepta un precio medio de unos ciclos en cuestión, X, los que sean. Bien, en cuanto al resto de altcoins, vamos a la parte negativa. Bueno, teniendo en cuenta la volatilidad bajando un 6,86%, BAN, 4%, NOR, un 5%. Y bueno, a partir de aquí, pues ya, es que las pérdidas son nada y menos. Bit2Me sigue perdiendo. Por el lado positivo, Maker, lo veíamos esta mañana, estaba subiendo un poquito más que lo que está subiendo ahora, pero fijaros lo guay que está haciendo, ¿vale? En 4 horas, cómo está haciendo perfectamente esa banderita de toros. Sin embargo, si lo vemos en diario, bueno, pues vemos aquí una media mecha. Vamos a ver cómo cierra el día, porque es súper importante, pero el paso que ha dado es importantísimo, porque vemos que es una resistencia, ¿vale? Toque, toque, acercamiento, toque, lo perdemos y ya la hemos pasado. Ahí es donde tiene que hacer la banderita y, bueno, pues que siga cumpliendo. Muy bien, en SNX un 9,42%, tan mejor que esta mañana. Hablábamos de que teníamos en 4 horas una divergencia, ¿veis? Importante. Entonces, bueno, en cualquier momento, una vez que cumpla su objetivo de llegar a los 3.3, 3.4, vamos a dejarlo. Podría tener un retroceso, ¿vale? No tiene por eso un gran retroceso, sin embargo, solamente uno suficiente como para recargar el tirachinas. ¿Qué llamo yo recargar el tirachinas? Pues algo parecido a este tramo de aquí. ¿Veis cómo este tramo de aquí vamos subiendo? Luego hacemos un pequeño recorrido hasta un soporte dinámico y nuestro R6 se ha ido abajo del todo. Ahí hemos cargado el tirachinas para hacer ¡pum! ¡Rash! ¿Vale? Aquí igual, hemos ido a lo tonto, a lo tonto, haciendo una banderita, ¡pum, pum, pum, pum! Y mientras haces esa banderita, el R6 cae. Zona de 50, hace un doble suelo, si lo veis, además, perfectamente. Hace un suelo y dos suelos y ¡pum! Y otra vez para arriba. Y otra vez el precio para arriba. Entonces, bueno, estas cosas, claro que funcionan. Las figuras funcionan y ya lo veremos mañana con el RSI. ¿Qué os va a gustar, yo creo? Más también tenemos aquí los cortos de Bitcoin. Sin embargo, sí suben. Vamos a verlos porque, bueno, tampoco hay mucha chicha que hay por aquí. Está todo por debajo del 5%. Está muy bien, ¿vale? Que es un crecimiento sostenido del 3, del 4, del 5. Están en estos días. Pero los cortos de Bitcoin hoy han pegado un par de sustos. Y, bueno, pues, es digno de mencionar. Hace un par de días ya nos dijeron, ¡Ey, cuidado, que me voy arriba! Se fueron contra la línea Nitro y para abajo. Hoy, bueno, han llegado un poquito más abajo, pero ya nos están empezando a decir, ¡Cuidado que en cualquier momento ven para arriba! Vemos que nuestra línea de medias, que ha estado súper roja, ya se ha empezado a poner verde, ya se dio la vuelta porque tenemos el precio a la derecha. Y, bueno, ¿podemos hacer una caída como esta? Por supuesto, veis que llevamos una, llevamos dos, pero, pero, ya llevamos bastantes toques a la EMA 20. Estamos en una zona intermedia de soporte. Y si vamos a hacer, y vamos a empezar a crecer en sentido contrario, y tenemos un mínimo, un mínimo que ascendió, aquí sería un mínimo también ascendente. ¿Vale? Yo solamente, simplemente os digo que tengáis precaución. De que tengáis precaución. Vemos que hemos llegado a una zona de desgaste importante, RSI. Y cuando ha llegado a esas zonas, es muy tendencial, vuelve y vuelve a la carga, y cualquier subida de estas, pues son caídas en el precio, evidentemente. ¿Vale? ¿Más cosas por ver? Pues poca chicha, la verdad. Tampoco hay grandes beneficios. No son grandes pérdidas, pero, bueno, no hay grandes beneficios. Hay veces que nos volvemos locos y nos perdemos. O sea, es que un 3% diario, un 2,5% diario, un 4% diario, es una barbaridad. Lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados. Esa es la realidad. En fin, vamos a terminar con Bitcoin. Muy bien. Ganándolo a zona de 30.000. Vamos a ver cómo cierra la vela de diario, que es súper importante. Que la vela de diario cierre verde, cierre abrazando estas dos velas que hay aquí. Y, bueno, pues cuanto más arriba ya sabemos mejor. Ah, o sea, el comportamiento del fin de semana. Y recordad que la semana que viene tenemos reunión del FOM. Con esa decisión de la FED seguramente van a subir 0,25 los tipos de interés. Lo digo para que haya personas que estéis jugando con el euro dólar y esas cosas que nos pueden dar un susto y hacernos un poquito de pupita. Así que, bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertir como chapotela, guardar liquidez para cuando haya oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.